¿Y será que Fercho ya nos quiere hablar? Dios mío, luego de que el rumor de que habría regresado con María Fernanda Ríos toma fuerza, vamos a entrevistarlo, ven. Así es como abordamos la noche de ayer a Fercho Gómez, pues el rumor de que habría regresado con más de Ríos cobra fuerza, sin imaginarnos lo que se nos venía. Amigo, ¿cómo estás? Felices, felices de entrevistarte, Fer. No, mira, este... Por esta nueva oportunidad en combate, ¿no? ¿Estás molesto, amigo? Sí, estoy molesto. Sí, estoy molesto contigo, porque una vez que tú nombras a mi madre y a mi familia, no es digno de dar una nota. Esta fue la reacción del chico reality, reacción que no sorprendió, pues aseguró que este servidor habría hablado de su familia. Una vez que tú nombras a mi madre y a mi familia, no es digno de dar una nota. Seguramente se refiere a este comentario luego de que él decidió gritarle al mundo su soltería. De hecho, Fercho regresó a la casa de su mamá y esto lo manejaron puertas adentro, casi nadie lo supo. Sí, estoy molesto contigo, porque una vez que tú nombras a mi madre y a mi familia, no es digno de dar una nota. Lo que sí sé es que ya no vive con la Ríos. Ya no está, está en la casa de su mamita, al parecer. Espero saque bien, supongo que te hago pedazo en las redes y al frente de todo te lo estoy diciendo. Supongo que te hago pedazo en las redes y al frente de todo te lo estoy diciendo. Supongo que te hago pedazo en las redes y al frente de todo te lo estoy diciendo. Tal y como él lo pidió, aquí sacamos sus declaraciones ante la amenaza de que nos haría pedazos en redes sociales. Y nuevamente, justificando su berrinche de la siguiente manera. No hemos sacado a nadie. Nombraste a mi madre y a mi familia y tú lo sabes dónde. Y tú lo sabes dónde.